Gracias Señor Que mi vida entera esté Consagrada a ti Señor Que mis manos puedan dar El impulso de tu amor Lávame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad Que mi tiempo todo esté Consagrado a tu lobo Que mis labios al hablar Hable en todo lo de tu amor Lávame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por tu amor Tuya por la eternidad Tuya por la eternidad Con la eternidad Tuya por la eternidad Toma, oh Dios, mi voluntad Y hasta tu ya nada más Toma así mi corazón Por tu trono lo tendrás Lávame tu sangre salvador Y te amé de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor Tuya por la eternidad Lávame Señor Y te amé de toda mi maldad Hoy traigo a ti mi vida para ser Señor Tuya por la eternidad Ven Señor, ven y purifica mi alma Quiero estar listo Señor Cuando vengas a traer a tu iglesia a Jesús Te amé de toda mi maldad Te amé de toda mi maldad